es que queríamos que llegara siempre no pudo por eso ya falta alguien de hombre mi amor y cuando mira cuando mira como la gente y cuando mira gente y casi un poquito más duro y va bien 1, 2, 3 4, 5 nadie, la picha ya nadie de los hombres que falta Kiko nada dele la flecha, la flecha y va a haber otra cosa no ah pues Jenny en primer lugar cuánto puso la Jenny y la juega si iban a empate si si no lo trató y empate fue agarraba dijo huepo chica, iba bien, iba bien iba bien a él le va a decir que te ensayé dale con una cola tiene yo creo que ni cama puede dame que después puso yo ah igual que yo ahora no tiene ni uno yo como solo Barbie jugaba te voy a ganar ese coctel ganele viejo, yo sé que él te puede gracias, gracias le voy a dar la magia Kiko uy 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 pita el asco yo digo que este viejo no hace todos los ochetes y se encuentran en el puerto llama en el cien de un soldito mete por la medalla de oro y por el coctel mhm ay ya dios lo que sos ya vistan de la cama 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 la otra flecha el diablo la tiró, mire ve es que algo sirve es que no le sirve la pata corre pey ay dios pey ay viejo ni está viendo va a creer es que póngase a llave para que llegue a llave o como ya va a curva aquí es el tiro hermano si lo hemos hecho todo ¿cómo va a estar? es porque nada de preferencia hermano con caballar está bien mire ve la van a linchar aquí esta es la vencida viejo ahora si viejo no me lleva hasta igual que mi suerte es eso y las flechas miedo me piden yo dele pues dele apote gordo dele viejo apote veinte va el coctel también va veinte veinte ahora veinte 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 o veinte ô coctel 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 ... cu... no me tenía que verla la experiencia cuesta yo le dije que era campeón mundial de algo es que no le gustó yo le dije que tiene cara de idio, mire en el robo ha sido un placer con vos, bichos negros me arreglaste un coctel un coctel yo en la vida vamos pero le ganó el coctel yo me lo puedo creer quítense mire mire yo a Chuba le doy la oportunidad de ganarnos porque esto estaba facilito mire claro, claro mire el arco va a decir que era culazo también ay Dios no sirve esto el arco si, no la de oro no pero un coctel que le gané a la Wendy le ganó uno en el mero rojo pero usted me da risa porque contento porque nos va a invitar el coctel y usted lo va a pagar a ella cuando nos traigan no, porque ya me va a depositar por eso pero ahorita está feliz por eso porque al final lo que importa es que hay en vito hombre mire la nayelito y en el pasto del pez no, no, no pasta ya lo huelí hasta el cual de dientes pasta de dientes eso ya son canapu no, canapu no que no tengo yo no tengo ni una es que cuando me cepille lo tenía no, quizás no me di cuenta y como voy bien ah, cuando estaba rodeando aquí va hombre y no sale espuma no es volado por eso cuando uno se cepilla así va para un lado así ve la pasta y quizás el pelo esté bueno para este lado vaya entonces es un coctel como no ah, pero se me ha bajado por el bajo de agua podemos hacer con los niños mejor la natación y que ella se lleva su medalla ok también la norma un fracaso no sé quién hizo esto pero pero bien tenemos de la siguiente manera el medallero en los hombres Gilo se lleva la medalla de plata sugar con un chiripón se lleva el oro y en las mujeres la Heidi y la Wendy empatadas se lleva cada uno una de bronce y la de oro y la de plata no hay porque la de plata no existe porque hubo empate y de oro entonces de oro tampoco porque hubo empate y la de oro y la de oro se la lleva la Heidi con su tiro chico pero ahí estamos mal porque si usted lo metió en el número 100 usted lleva la de oro no chuga no, pero es que no estaba compitiendo yo, era por el reto nomás era por el coctel era demostración y aparte de eso era para para ya lleva premio ya lleva premio ya si, el coctel ya va no, no pues ya apostó animal eso te aseguro que aunque yo lo que voy a repetir no me sale te lo puedo asegurar que no me sale otra vez a una otra me vaya y por el coctel y rebotaba porque le digo porque está diciendo la verdad porque chugas ya tiró cinco veces y no le ha vuelto a pegar no, es que a chiripa era que le estaba la flecha y le pegó a la flecha imagínate que le iba a hacer que el tiro el diablo la iba a hacer prácticamente partida la flecha esa es que cuando es chiripa ya no vuelve a salir la otra es paja no vuelve a salir ok, bueno entonces vamos al medallero porque ahora vamos a premiar a los ganadores allá en la sede pudiéramos hacer algo diferente así como usted dice y solo los niños que participen vertigo que participen como ahí andan los de la patina no, y como estas pequeñas piscinas por eso para niños pues si total se puede hacer que chivo reciente que chivo reciente que hubiera ganado un coctel no, que quita fresco mira, mientras esté con pobo la bicha no le importa donde esté ya la vi yo vaya vamos a ver segundo lugar para Hilo medalla de plata por favor Hilo 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 hay este Hilo desde que enfermo bien perdido yo creo que se murió y nos devolvieron medalla de oro para Chuga y ahora un piedra papel y tijera entre la Wendy y la Heidi para disputarse la plata a la primera piedra papel y la tijera y se lleva al segundo lugar pere pere primero empezamos con el tercero el tercer lugar para la negra llegaron los cocteles ¿qué es? para el patio ¿cómo dijeron que la poca gente la poca gente la poca gente beso 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 con amor le ha estado dicho y un solo y el segundo lugar plata para la Heidi beso 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 no lo dio no no ¿qué no te lo dio? no beso 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 y de mostrarles que para vos no hay imposibles y y el primer lugar para nada más y nada menos que los besos gratis y queriendo de verdad pues el 3 a julio más cara más cara más ¡Máscara! 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 para que no querían no dice déjate déjate ok vamos a la siguiente disciplina vamos a la siguiente disciplina ya veremos cuál ya tres individuales todas ok ok